¡Let's go! ¡Roll up! Hola amigas y amigos, les habla Mauricio de Medina y les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a escuchar el tema La Dinastía Rothschild y la frase de la semana. ¡Empezamos! Los Rothschild son una influyente dinastía bancaria originaria de Frankfurt. El imperio familiar fue establecido por Mayer Amschel Rothschild en el siglo XVIII y creció en prominencia bajo sus cinco hijos, Nathan, James, Salomón, Karl y Amschel Mayer. Los Rothschild fueron pioneros en el desarrollo de las finanzas internacionales, habiendo establecido sucursales en Londres, París, Viena y Nápoles, además de su natal Frankfurt. De una pequeña empresa dedicada al comercio de bienes y divisas, la familia Rothschild hizo crecer sus actividades comerciales para incluir banca comercial, banca privada, gestión de activos, fusiones y adquisiciones, seguros, capital de riesgo, pensiones e inversiones, deuda soberana y materias primas. También han invertido en importantes proyectos de infraestructura como puentes, túneles y vías férreas y sobre todo el canal de Suez en Egipto. Otros intereses comerciales incluyen hoteles, medios de comunicación, transporte y vino. El fundador El surgimiento del imperio de la familia comenzó en 1744 cuando Mayer Amschel Rothschild creó su casa de finanzas, extendiendo su imperio, colocando cada uno de sus cinco hijos en diferentes ciudades europeas, en gran parte en respuesta a la violencia racial y política hacia los judíos en la Alemania del siglo XVIII. La familia fue pionera en el desarrollo de instrumentos financieros como acciones, bonos y deuda, colocando así su riqueza más allá del alcance de los alborotadores y desconfiando de los monarcas. Mayer Amschel Rothschild creció en la Judenhass de Frankfurt, la callejuela donde los 3.000 residentes judíos de la ciudad estaban confinados a vivir. Las condiciones estaban superpobladas y duras. Los judíos no podían salir por la noche. Los domingos y las festividades cristianas estaban prohibidas y era imposible visitar jardines públicos o cafeterías. Adicionalmente, no podían caminar en público en grupos de más de dos personas. Mayer Rothschild aprendió negocios a una edad temprana. Su padre, Amschel Moses Rothschild, comerciaba con telas de seda e intercambiaba divisas. Uno de los primeros trabajos de Mayer fue clasificar las monedas adquiridas a través de las ferias comerciales semestrales de Frankfurt, que atraían a compradores y vendedores de toda la región. Sus padres murieron de viruela cuando Mayer tenía 12 años y tuvo que vivir con parientes, que lo enviaron a Hannover a ser aprendiz con Simon Wolf Oppenheimer, una destacada casa bancaria judía. Allí, Mayer estuvo expuesto al comercio exterior y a las finanzas, y aprendió sobre monedas raras de distintos lugares, como la antigua Roma, Persia y el Imperio Bizantino. Generalmente, los recolectores de estas monedas eran príncipes y otros hombres ricos, y los hombres judíos que negociaron con ellos fueron llamados judíos de la corte, o factores de la corte, lo que significaba que hacían negocios con la nobleza. El inicio del imperio. Mayer Rothschild regresó a Frankfurt en 1763 a la edad de 19 años, y se unió a sus hermanos en el negocio comercial iniciado por su padre. Mayer se convirtió en comerciante de monedas raras y ganó el patrocinio del príncipe heredero Wilhelm de Hesse, quien también había comprado monedas al padre de Mayer. Esta fue una relación comercial importante para Mayer, ya que pudo crecer e incluir otros servicios financieros, y ayudó a Mayer a desarrollar lazos con otros nobles. Cabe mencionar que el príncipe heredero Wilhelm fue heredero de una inmensa riqueza, y más tarde asumiría el título de Wilhelm IX, y eso fue un golpe de suerte para Mayer. En 1769, Rothschild le pidió a Wilhelm el título de factor judicial o agente de la corona. Ese título honorífico significaba que Mayer había prestado servicios a la realeza, y le permitió colgar de su casa un escudo de armas de Hesse y Hanau, que anunciaba efectivamente este hecho. En 1770, Mayer se casó con Gutle Schamper, la hija de un cambista y factor de la corte, lo que le ayudó todavía más. Expandiendo el negocio El imperio bancario Rothschild creció rápidamente durante la Revolución Francesa. Mayer Rothschild facilitó los pagos de la Gran Bretaña para la contratación de soldados mercenarios de Hesse. A principios del siglo XIX, Rothschild envió a sus hijos a vivir a Nápoles, Viena, París y Londres, además de tener un hijo en Frankfurt. Con los hijos de Mayer Rothschild repartidos por Europa, las cinco sucursales vinculadas se convirtieron, de hecho, en el primer banco en trascender fronteras. Los préstamos a los gobiernos para financiar operaciones de guerra durante varios siglos brindó a la familia Rothschild una amplia oportunidad para acumular bonos y generar riqueza adicional en una variedad de instrumentos diferentes. Antes de morir, Mayer Rothschild dejó instrucciones estrictas a sus herederos sobre cómo debían manejar las finanzas familiares. Quería mantener la fortuna dentro de la familia y, como tal, su testamento delineaba un rígido sistema patriarcal de sucesión, según el cual el título y la propiedad sólo podían pasar a través de la línea masculina y las descendientes femeninas estaban excluidas de cualquier herencia directa. Esto tuvo el efecto de alentar los matrimonios entre los miembros de la familia. Como dato, entre 1824 y 1877 hubo 36 matrimonios de los descendientes masculinos de Mayer Rothschild. De estos, 30 se casaron dentro de la familia. La mayoría se casó con primos hermanos o primos segundos. Durante este tiempo, sólo cuatro mujeres Rothschild y dos hombres se casaron con parejas con las que no estaban relacionados. De los cuatro hijos Rothschild que se aventuraron, el tercer hijo Nathan logró el mayor éxito. Nathan se mudó a Manchester, Inglaterra, y en 1798 estableció una empresa textil. Más tarde se trasladó a Londres para establecerse como banquero y fundó NM Rothschild & Sons en 1810. Este banco sigue en funcionamiento y como dato, en 2019 el banco registró 1870 millones de libras exterlinas en ingresos y 76 mil millones de euros en activos bajo gestión. Al igual que los otros bancos Rothschild, NM Rothschild & Sons proporcionó crédito al gobierno británico durante tiempos de crisis. Durante las guerras napoleónicas, el banco administró y financió los subsidios que el gobierno envió a los aliados y prestó fondos para pagar a las tropas británicas, financiando casi por sí solo el esfuerzo bélico. En 1824, Nathan Rothschild y Moses Montefiore cofundaron Alliance Assurance Company, que hoy es parte del grupo RSA. En 1835, Nathan se aseguró los derechos de las minas de mercurio en España, obteniendo un monopolio mundial virtual sobre el elemento químico, que es fundamental para la refinación del oro y la plata. Este suministro resultó invaluable en 1852, cuando NM Rothschild & Sons comenzó a refinar oro y plata para el Banco de Inglaterra y la Royal Mind. Nathan Rothschild contribuyó en muchas áreas de la comunidad judía. Más tarde, su familia expandió estos esfuerzos caritativos a otras poblaciones en París y Londres. Sus primeros esfuerzos se dirigieron hacia las sinagogas de Londres. Esto llevó a la formación de la Sinagoga Unida, un grupo que ayudó a racionalizar las causas de las sinagogas más pequeñas. Más tarde, los miembros de la familia apoyaron el desarrollo de Israel y ayudaron a construir viviendas y edificios gubernamentales. La hija menor de Nathan, Luis, y sus siete hijas asumieron la responsabilidad de muchas de las 30 fundaciones benéficas Rothschild en Frankfurt. Estas fundaciones incluían bibliotecas públicas, orfanatos, hospitales, hogares para ancianos y fondos especiales destinados a la educación. La escuela libre de judíos en Londres recibió un amplio apoyo financiero. Los esfuerzos educativos en Austria, Francia e Israel también fueron posibles gracias a la generosidad de los Rothschild. Además del dinero destinado a la educación, la familia donó unas 60.000 obras de arte a instituciones públicas. La familia Rothschild expandió la creación de viviendas sociales en las ciudades de Londres y París y creó la fundación Rothschild para promover estos esfuerzos. La familia Rothschild en el siglo XX. Las guerras, la política y las rivalidades familiares disminuyeron la fortuna familiar durante los siguientes 100 años. La sucursal del banco en Nápoles cerró en 1863 y la falta de herederos varones provocó el cierre de la sucursal de Frankfurt en 1901. La sucursal de Viena se cerró en 1938 tras la invasión nazi de Austria y por el peligro que representaba para los judíos. El gobierno de Vichy en Francia expropió las propiedades de los Rothschild Bordiux durante la guerra y los nazis confiscaron millones de dólares en arte y otros objetos preciosos de la rama austríaca de la familia. A lo largo de los años, las fincas palaciegas de los Rothschild fueron donadas a los gobiernos británico y francés y a otras organizaciones y universidades. En la década de 1970 quedaban tres bancos Rothschild, las sucursales de Londres y París y un banco suizo fundado por Edmond Adolphe de Rothschild. En 1982, el gobierno socialista del presidente Frank Smiterran asestó un golpe fatal al banco de París, nacionalizándolo y rebautizándolo como Campagne Europé de Bank. A pesar de su independencia, Edmond acudió en ayuda de su primo, el varón David René, que se quedó en París y en 1987 creó Rothschild y Cie Bank. En 2003, los bancos británicos y franceses se unieron con David como presidente. Hay que mencionar que como principal prestamista de la mayoría de los gobiernos europeos, los Rothschild se volvieron tan poderosos que muchos creían que controlaban indirectamente la mayor parte de Europa Occidental. Las guerras se ganaban o se perdían dependiendo de qué lado apoyaban los Rothschild. Muchos creen que el resultado de las guerras napoleónicas se decidieron esencialmente cuando los Rothschild colocaron su peso financiero detrás de Gran Bretaña. La red de agentes y mensajeros que había establecido la familia les permitió transportar grandes cantidades de oro de forma rápida y segura a través de toda Europa. La red también proporcionó una fuente rápida y confiable de información financiera y política, dando a la familia una importante ventaja del conocimiento en los mercados financieros y eso los hacía invaluables para los gobiernos. La leyenda especula que Nathan, el hermano en Londres, recibió noticias de la victoria de Wellington en la batalla de Waterloo 24 horas antes de que lo hiciera el gobierno británico. Muchas empresas han sido fundadas o financiadas por Rothschild, incluyendo Río Tinto, The Beers y el Canal de Suez. La familia Rothschild en el siglo XXI. La riqueza familiar se ha dividido entre descendientes y herederos a lo largo de los años. Hoy en día, las participaciones de Rothschild abarcan una serie de industrias que incluyen servicios financieros, bienes raíces, minería, energía y obras de caridad. La familia también posee más de una docena de bodegas en todo el mundo. Tradicionalmente, la fortuna de los Rothschild se invierte en corporaciones cerradas. Hoy, las corporaciones Rothschild han seguido teniendo éxito y la mayoría de los miembros de la familia son empleados de estas corporaciones de manera directa o están invertidos en operaciones que generan riqueza familiar. El notable éxito de la familia se ha debido en gran parte a un gran interés en la cooperación, en el emprendimiento y en la práctica de principios empresariales inteligentes. La herencia de Nathan Rothschild estaba íntimamente ligada a las otras fortunas de la familia y se convirtió en parte de la riqueza colectiva que cada Rothschild pasó a la siguiente generación. Los descendientes de Rothschild continúan financiando operaciones comerciales globales y contribuyen a los esfuerzos académicos, humanitarios, culturales y comerciales. El lema de la familia es Concordia Integritas Industria, que significa armonía, integridad e industria. Hoy, la familia todavía disfruta de una gran prominencia en la banca mundial y la política industrial. Famosos por su filantropía, se informa ampliamente que una proporción significativa del arte en las galerías más importantes del mundo ha sido donada anónimamente por la familia Rothschild a lo largo de los años. Y ya para concluir, puedo decir, basado en un estimado, que el patrimonio de la familia Rothschild para el año 2021 es de aproximadamente 450 billones de dólares. La frase de la semana Compra cuando haya sangre en las calles, incluso si la sangre es tuya. Lord Rothschild Gracias por ver este video. Recuerda que tengo uno nuevo cada semana. Tu participación es muy importante, así que comenta, dale me gusta y comparte. Y si no te has suscrito, es un buen momento para hacerlo. Si quieres profundizar sobre finanzas personales e inversiones, visita mi sitio, mauriciodemedina.com Nos vemos en el siguiente video. Aprende, ahorra e invierte.